Ok, entonces, bueno, como les mencionaba, nuevamente mi nombre es Isabel Rojas, yo soy colaboradora del programa de tecnologías educativas para el aprendizaje Protea, y en la sesión de hoy vamos a estar hablando sobre algunos pasos básicos, ¿verdad?, para poder crear un video con fines educativos. Entonces, esta sería la segunda sesión del taller de diseño de materiales didácticos digitales que Protea preparó para las personas docentes que requieran ya sea ampliar sus conocimientos, ¿verdad?, o desarrollar algunas nuevas capacidades. Entonces, para el día de hoy vamos a trabajar siguiendo una presentación con una aplicación que se llama NIRPAD, yo ya la puse en Classroom, esa, como estamos trabajando desde la versión gratuita, tiene un límite de participantes de 40 personas. Entonces, como acá hay más de 40 personas, las actividades en las que requerimos que ustedes generen contenido, ¿verdad?, van a estarse realizando tanto en el chat como en la aplicación. Entonces, quienes no puedan conectarse a la aplicación, no hay ningún problema, igualmente pueden hacer su colaboración aquí en el chat de Zoom, o bien pueden abrir el micrófono igualmente y participar de esa manera, ¿de acuerdo? Las participaciones que se van a hacer no son significativas, a ver, de que tengan que suceder en la plataforma. Tienen la misma validez si sucede en el chat de Zoom, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, les voy a compartir la pantalla para dar inicio con la sesión de hoy. Entonces, vamos a trabajar con esta aplicación que se llama NIRPAD en primer lugar. Después vamos a trabajar y vamos a ver esta presentación, ¿verdad?, que nos va a dar como la inducción a los principios del video educativo. Enseguida vamos a estar trabajando con dos aplicaciones específicamente que vamos a ver hoy, que son Canva y Pautu para crear video. En segundo lugar, bueno, más bien en tercer lugar estaríamos trabajando con una que ustedes conocen muy bien, que se llama PowerPoint, que también nos sirve para generar video. Entonces, va a ser un recorrido muy rápido, ¿verdad?, por el tiempo que tenemos para que podamos ver estas tres herramientas, ¿de acuerdo? Lo de la participación, se los repito, ¿verdad? Aquí les voy a compartir la pantalla. Vamos a trabajar en primer lugar la presentación con esta aplicación que se llama NIRPAD, ¿ok? Ustedes pueden unirse desde la sesión de Google Classroom, que ya ahí yo la puse, o bien pueden ingresar a NIRPAD.com y poner este código. No necesitan descargar la aplicación ni instalar nada. Si quieren hacerla desde ahí. Si no, igualmente, en los espacios participativos pueden utilizar el chat de Zoom y participar desde ahí. Como estamos trabajando con el NIRPAD de la versión gratuita, tenemos un límite de participantes de 40 personas. Entonces, en este grupo tenemos más de 40 personas. Entonces, no todos podrían ingresar si así lo quieren, pero lo que les decía es que la participación es igualmente válida si la hacen en el Zoom de chat, en el chat de Zoom, perdón, que si la hacen desde la aplicación, ¿de acuerdo? Esta lección que montamos acá es sobre todo para que veamos el contenido de esta presentación, al que igualmente ustedes van a tener acceso al finalizar esta sesión, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, este es el enlace. Lo voy a copiar y se los voy a poner en el chat también, por si quieren entrar desde ahí. Ese es el código, más bien el enlace, también se los voy a copiar ahí. Y también pueden ingresar de ahí si así lo desean, ¿de acuerdo? No es obligatorio conectarse a la aplicación. Igualmente, en los momentos en que requiero su participación, lo podemos hacer desde el chat de Zoom, o bien pueden abrir su micrófono, ¿ok? Yo acá ya puedo ver que hay siete personas conectadas. Vamos a comenzar el taller, porque como tenemos un tiempito limitado, no queremos atrasarnos en esta parte, sino que más bien queremos que avance rápido para poder entrar a las aplicaciones, que es la parte más importante de este taller. Entonces, en primer lugar, ¿verdad? Vamos a hablar sobre lo que es un video educativo. En ese sentido, la primera diapositiva de nuestra presentación. Vamos a ver por qué no está cargando. Ahora sí. Lo que yo les estoy invitando es a que me escriban ahí, en esta barrita. Ustedes pueden escribir, pueden colocar imágenes, pueden colocar GIF. ¿Qué es para ustedes un video educativo? Igualmente, si no están en la aplicación, por favor háganlo en el chat de Zoom, ¿verdad? ¿Qué es lo que ustedes consideran que es un video educativo? Desde lo que ya ustedes saben, ¿verdad? O desde lo que ustedes no tienen la menor idea, pero se quieren aventurar a completar. Entonces, acá pueden llenarlo y aquí vamos viendo sus primeras respuestas. Es una explicación divertida de algún tema específico. Esa es una muy buena descripción. Aquí yo le voy a dar un corazoncito. Muchas gracias a Wendy. Es una manera creativa de exponer un contenido también, donde se explican cosas de manera interactiva e interesante para mantener mejor la atención de las personas. Efectivamente, un recurso donde se aprende lo que significa que entienden que ser claro. ¿Ok? Es una herramienta, esperen que aquí me estoy estorbando esto, que permite presentar un tema específico. ¿Ok? Una forma de presentar un tema de manera sencilla y creativa, atractiva más bien. Efectivamente. Es una información que queremos que las personas estudiantes aprendan y se hace de forma llamativa. Exactamente. Es un recurso didáctico que como tal busca la presentación creativa de algún contenido específico y para lograr un objetivo. Muy bien, Daniela. Exactamente. Un video que tiene el propósito de enseñar algo. Exacto. Veo que todos estamos muy bien caminados, ¿verdad? Creo que estos tiempos de pandemia nos acercaron bastante a estos conceptos y a la importancia que tiene un video en la parte didáctica. Un video con información relevante que nos ayuda. Exactamente. Es una herramienta pedagógica. Un recurso que de manera interactiva sirva para explicar un tema o bien reforzar contenidos. Muy importante. Exponer un contenido de forma didactiva, didáctica. Un video que contiene información sobre una temática que tiene ejemplos, definiciones, en formato atractivo y que permite ver... Vamos a ver, porque tengo aquí personas. Listo. Y que permite... Me perdí. Sí, que contiene información sobre una temática que tiene ejemplos, definiciones, en un formato atractivo para quien lo ve. Un tema en un tema específico. Este fue el que quedó cortado, ¿verdad? Sí. Sí, el de Maribel. Es una forma muy niética y práctica de presentar un tema. Es un recurso que brinda nueva información o temas a reforzar, optimizando los diferentes sentidos. Debe ser accesible. Sí, así es. Muchas gracias, Daniela. Aprender en movimiento. Es una forma diferente de compartir información y de manera que facilite el aprendizaje. Una herramienta didáctica que permite exponer temas de manera atractiva y resumida y creativa. Es una forma de presentar información de forma creativa y de enseñar algo. Excelente. Vamos a ver los que tienen acá en el chat. Es... Vamos a subir, porque estoy muy abajo. Ok. Herramienta didáctica de apoyo, que use otros sentidos. Muy importante. Aprender en movimiento. Bueno, ya se lo había puesto también por acá, Laura. Muchas gracias. Es un material didáctico visual y educativo para brindar información sobre determinado tema de manera creativa y resumida. Es una herramienta de trabajo dinámica y diferente. Cualquier audiovisual con propósito de mejorar el proceso educativo. Es una explicación de un tema de forma más llamativa. Un recurso didáctico que puede ser muy útil para captar la atención de los niños y niñas. Efectivamente, aunque no solamente de niñas y niños, ¿verdad? Donde aprendemos de un tema específico para mejorar. Es una información adicional. Es una herramienta para mostrar, explicar y enseñar sobre un tema específico. Es un recurso para utilizar en las clases de forma creativa, didáctica. Y para trabajar los objetivos del curso. Pues, muy bien. Efectivamente, como ustedes pudieron poner acá, ya pudimos leer bastantes comentarios. Un video educativo nos va a permitir aprender sobre un tema específico. Y como ustedes ponen ahí, puede ser un video muy creativo. Este va a tener un objetivo. Las personas van a poder interactuar con este contenido. Y se busca, ¿verdad? O se pretende que sea un contenido atractivo. Que procure que la gente se sienta atraída de este contenido y pues le ponga atención. ¿Verdad? A grandes rasgos, así ha sido como ustedes lo han resumido. Y que no está nada alejado de una definición real sobre lo que es un video educativo. ¿Verdad? Entonces, acá podemos ver algunas definiciones de algunas personas que han expuesto sobre este tema. Y, este, en resumen, lo que ustedes acaban de decir. Es aquel que cumple con un objetivo didáctico que está previamente formulado. Esta definición, como dice este autor Bravo, es tan amplia que prácticamente cualquier video va a entrar dentro de esta categoría. Bueno, dice, además, que la utilización del video didáctico no debe verse como una forma de entretener a los alumnos. ¿Verdad? Sino que al tener un objetivo previamente formulado, entonces dice que el aprendizaje no se encuentra en función del medio. Sino fundamentalmente en las estrategias y técnicas que se apliquen sobre él. Además, García termina como de ayudarnos a construir esta definición diciendo que es posible señalar que el video con fines didácticos tiene un gran potencial y que su utilización en las aulas de clases, sean presenciales o virtuales, ¿verdad? Vamos a agregar esta parte. Entonces, esto es muy importante porque todos los materiales que podamos diseñar, por más bonitos que nos queden, si no están enmarcados dentro de una ruta de aprendizaje, si no son parte de esta experiencia de aprendizaje, pues nada más se van a quedar en la utilidad de que son un acompañamiento bonito. Y nosotros no queremos crear acompañamientos bonitos, sino que queremos crear recursos que puedan permitirle a nuestro estudiantado acercarse al objetivo que nosotros pretendemos como personas docentes, ¿verdad? Entonces, el video educativo, al igual que las otras que vamos a ver de presentación o póster, nos va a funcionar como un recurso en la medida en que nosotros lo tengamos contemplado dentro de nuestra ruta, nuestra experiencia de aprendizaje, ¿de acuerdo? Para esto, entonces, vamos a ver diferentes tipos de videos, ¿ok? Yo acá les voy a presentar diferentes tipos de videos cuando termine, bueno, lo voy a dejar, sí, adelante. Alguien me habló. Ok. Lo que les iba a mencionar es que yo voy a ponerles unos minutos de estos videos, ustedes van a verlos, y al final vamos a tratar de descubrir cuál es el objetivo que tiene este video, ¿de acuerdo? Hay algunos videos, vamos a analizarlos al final, no solamente su objetivo, sino cómo fueron construidos, hay algunos videos de mejor calidad que otros. Entonces, eso es parte de lo que vamos a ver. Quienes están viendo la clase también en NIRPAD, se van a dar cuenta que hay una pantallita que dice que el docente es quien va a reproducir el video. Esto porque es una clase en vivo, y entonces yo estoy guiando este proceso. Yo lo voy a dejar para que solamente yo lo pueda controlar, así que se van a quedar todos viendo la pantalla de Zoom, y ahí vamos a ver el videito, ¿de acuerdo? Pero, como siempre, voy a dejar de compartir para compartir con sonido, que siempre se me olvida ese detalle súper importante. Un sonido. Ahora sí. Entonces, vamos a ver este primer video, y luego hacemos una sesión de observaciones. ¿Cómo era el mundo a mediados del siglo XIX? No existían los carros, ni los aviones, ni la televisión, ni siquiera la radio. Aunque resulte difícil de creer, a mediados del siglo XIX, las dos grandes potencias mundiales, Inglaterra y Estados Unidos, tenían sus ojos puestos en Centroamérica. ¿Por qué estarían interesados en la región entre Nicaragua y Costa Rica? La región de Nicaragua y Costa Rica era muy importante porque entre los dos países existió un canal interoceánico llamado la ruta de tránsito. El canal interoceánico era una gran necesidad, sobre todo para Estados Unidos, por dos razones. Para poder trasegar de un océano a otro mercaderías y para trasladar personas. Quienes querían viajar del este al oeste del continente, tenían que utilizar la ruta de tránsito. Por ejemplo, aquellas personas en Estados Unidos que querían ir de Nueva York a California en busca de oro, tenían solo dos opciones para hacerlo. A través de la ruta de tránsito o en caravanas por tierra. Las caravanas eran muy peligrosas. Los territorios montañosos, el clima hostil y los indios y bandoleros representaban una amenaza para los colonos, quienes duraban cerca de un año en completar el trayecto. En contraste, si se compraba un billete en la compañía de tránsito, podían tomar un barco en Nueva York y un mes después llegar a California. Y el interés entonces era por el río San Juan, conocido como ruta de tránsito. Claro, era la ruta rápida para pasar del este al oeste del continente. Pasar por la ruta de tránsito en ese tiempo equivale a montarse en un avión hoy en día. Se calcula que en un año podían pasar 10.000 personas de Nueva York. Ok, vamos a pararlo ahí. Vamos a dejar de compartir un momento para que comentemos. ¿Ustedes qué tipo de video consideran que es este que acabamos de observar? Informativo. Informativo, ajá. Educativo, profesora, también. Sí, es educativo. Educativo e informativo. Sí, efectivamente. Este es un video educativo. Todos los que vamos a ver tienen un contenido educativo. Y este también es un video informativo. Lo interesante de este video es que está construido en forma de video de tipo documental, ¿verdad? Registra un acontecimiento histórico y está narrando lo que es. Sí, efectivamente es educativo porque está cumpliendo con un objetivo didáctico, ¿verdad? Que el objetivo es que conozcamos sobre este acontecimiento histórico, ¿verdad? Este es un video de muy buena calidad. Está construido utilizando una técnica de animación digital y también con la participación en vivo de personas. Para hacer un video de este tipo se requiere de muchísimas horas de trabajo, ¿verdad? De grabado, de visionado, de selección de temas. Y, por supuesto, de un guión perfectamente estructurado, ¿verdad? Entonces, este es uno de los tipos de videos educativos que nosotros podemos crear de tipo documental, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el siguiente video. Y vamos a ver bastantes diferencias en cuanto a este primer video y a este segundo video que vamos a ver. ¿De acuerdo? Vamos a ver si se me imagina. Sí, sí. Ok. Vamos a ver este segundo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Este segundo video es bastante diferente al video anterior, aunque también es un video educativo. Este segundo video está confeccionado, ¿verdad? Bajo un criterio que se conoce como video monotemático. Nos está hablando de un tema en específico, ¿verdad? Está haciendo una explicación sobre, en este caso, la comunicación. Estamos viendo ahí una técnica, ¿verdad? De video, que también es una animación digital, en la que están funcionando nada más imágenes y texto, ¿verdad? Tiene acompañamiento de sonido, pero no tiene un audio explicativo, ¿verdad? Que acompaña esas imágenes ni esos textos. Este video es de una calidad mucho menor que el video anterior que acabamos de ver. Y en cuanto a la inversión en tiempo, por llamarlo de alguna forma, para conseguir este resultado, pues es mucho menor que en el video anterior. ¿Verdad? Eso no hace que el video sea menos importante o que el video no cumpla con su objetivo, ¿verdad? Que es mostrar qué es la comunicación, ¿de acuerdo? Vamos a ver un tercer video. Y también vamos a analizar las diferencias de este en comparación con los siguientes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este su programa, Educando TV. Mi nombre es Armando Mendoza y voy a ser tu acompañante durante toda esta sesión. Es importante recordarte los materiales que vamos a utilizar. Un lápiz, una pluma, colores y una libreta. En la cual, tú podrás anotar todas tus preguntas, dudas, comentarios o algún conocimiento nuevo que tú y yo podamos adquirir a lo largo de toda esta sesión. Es importante también, si estás cerca papá o mamá, puedes invitarlos para que juntos aprendamos nuevos conocimientos. También, si puedes reunirte con tus amigos o compañeros de la escuela... Este tercer video, ¿cómo lo clasificaríamos? ¿Qué categoría le podríamos dar a este tercer video? ¿Es educativo? ¿Es educativo? Como un video didáctico, ¿verdad? Tenemos a un docente que está explicándole a las personas que están viendo este video lo que van a requerir para poder realizar esa sesión de trabajo. ¿Verdad? Además, bueno, el más adelante, es que yo lo corté ahí porque no tenemos tanto tiempo. El más adelante les va a explicar específicamente la temática que se está viendo. También, pudimos ver que este video está enmarcado dentro de una estrategia de educación para la televisión, ¿verdad? Lo que significa que también tiene una inversión en tiempo y de recursos bastante más importante que el video anterior de la comunicación. Pudimos ver que tiene una introducción o un opening, ¿verdad? También se conoce de esa forma, en el que podemos ver los logos, podemos ver el título, la fecha, el subtítulo, ¿verdad? Y toda la temática en la que se está enmarcando este video, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver un próximo video antes de ya entrar a este de lleno, nosotros a crear nuestros propios contenidos. ¿Ok? Vamos a compartirlo. Gracias. ¡Ajá! Ahora sí te voy a comer, señor cara de papa. Carlitos, ven, tu papá te está llamando. ¡Voy! ¡Yujú! ¿Aló? Hola, hijo. ¿Cómo estás? Bien, papá. ¿Y tú? ¿Vienes a almorzar? Lo siento, hijo. Aún estoy en el trabajo. Más tarde voy para la casa. Papá, yo quiero ir contigo al parque. Pero mi mamá dice que no, porque no me he portado bien. Cuéntame, hijo. ¿Qué pasó? Es que no me quiero comer toda esa comida que me da mi mamá. Quiere que me coma esas maticas verdes, esas pepitas negras, el pollo. ¡Ay! ¡Eso no me gusta! Hijo, pero ya hemos hablado de eso. Tú sabes que es necesario que comas bien. ¡Ah! Así me dijo la doctora de los alimentos. La otra vez mi mamá me llevó donde ella. Claro, hijo. Tu mamá y yo acordamos llevarte donde la doctora de los alimentos. Así, como tú le dices. Para que te explicara lo importante de una alimentación variada y balanceada. Sí. Ella me enseñó que hay tres grupos de alimentos. Uno de los pollos, las vacas, la leche, el queso. ¿Qué es lo que tiene? Proteínas, hijo. ¿Qué es lo que te ayuda a crecer sano y fuerte? Ajá. Y también me dijo de otro que es el grupo donde están las maticas verdes. Esa que mi mamá me da en las ensaladas y donde están las frutas también. ¡Ah! ¡Papi! Y otro donde está el arroz y otras pepitas. ¡Ja, ja, ja! Esos son los granos, hijo. Sí. Y la doctora me dijo que todas... Ok. ¡Listo! ¿Cuál creen ustedes que es la categoría de este video que acabamos de ver? Información en salud. Ajá. ¿Está informando sobre salud? Pero eso oye muy falso, profe. ¡Ja, ja, ja! Porque ningún carajillo va a hablar así. Mentira. ¡Ja, ja, ja! Bueno, ahí no convencimos a doña Sonia con este video. Ok. Este es un video motivacional. Está haciendo un llamado a la acción, ¿verdad? Pretende que las niñas y los niños crean esta historia y pues que consuman sus alimentos sanos, ¿verdad? Todos los que vimos son videos educativos, pero están como enmarcados en categorías diferentes dependiendo de su objetivo, ¿verdad? Con el que están, este, planteados. Algunos videos, como ustedes bien reconocieron al principio, pretenden informar y algunos videos pretenden, además de informar, que las personas hagan algo, ¿verdad? Hacen un llamado a la acción, hacen una motivación. Entonces, este video que acabamos de ver está en este marco. Es un video dentro de la categoría de motivacional. Ahora, este, y algo muy importante que vamos a tener en cuenta. Siempre cuando vayamos a construir nuestra, nuestro guión narrativo, ¿verdad? Que es quien nos va a dar toda la estructura de lo que va a ser nuestro video, tenemos que tener en consideración varios elementos. Algunos de ellos son muy, muy importantes, pero ahorita yo quiero hacer, recalcar acá, porque es muy importante y en este video se ve muy claro. Tenemos que tener muy clara la población a la que le vamos a estar hablando, ¿verdad? La población, nuestra población meta. ¿Y por qué digo esto? Porque en este video podemos ver muy reforzados los estereotipos de género, ¿verdad? Este, mamá es la que nos da la comida, mamá es la que está en la casa, y papá es el que está trabajando, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante que lo consideremos siempre que vamos a construir nuestros videos. ¿Por qué es muy importante que tengamos esto en consideración? Porque, por ejemplo, algunas veces vamos a crear contenidos que para nosotras, ¿verdad? Y nosotros van a ser universales, y que podemos poner en cualquier parte. Pero hay centros educativos que son muy estrictos en la política interna o en la normativa que tienen, y que, por ejemplo, no permiten ciertas cosas, por ejemplo, no permiten ciertos tipos de música, no permiten ciertos tipos de vestuarios y demás. Entonces, siempre tenemos que tener muy claro, ¿verdad? ¿A quién le estamos construyendo este material? Como dijo Doña Sonia, ningún chiquito habla así, ¿verdad? Los chiquitos no hablan así, los chiquitos no se van a creer que otro chiquito les va a estar contando las cosas así. Un niño, una niña probablemente estaría usando un diálogo diferente para hablar sobre esta misma temática. ¿De acuerdo? Entonces, pues esto es bastante importante. Ok, vamos a continuar con la presentación que teníamos. Ok, aquí yo les voy a hacer algunas clasificaciones, ¿verdad? De acuerdo a lo que acabamos de ver. Esto no significa que cuando nosotros construyamos nuestro video, tengamos que decir, ah, bueno, este video es de divulgación, es técnico-científico, es curricular. O sea, eso no es relevante a la hora de que construyamos nuestro guión. Lo que sí es relevante es que construyamos un guión en el que tengamos claro cuál es el objetivo de nuestro video, ¿verdad? Esta es una clasificación solo como para que tengamos una idea de cómo se pueden ir categorizando. Entonces, hay videos de divulgación o videos culturales que lo que presentan a la audiencia son aspectos relacionados con una determinada forma de cultura. Hay videos técnicos-científicos que están exponiendo contenidos relacionados con el avance en la ciencia o la tecnología o explica el comportamiento de fenómenos técnicos-científicos. Hay video curricular que se adapta para explicar los contenidos estrictos de las asignaturas y pues para la educación, que todos los anteriores entran en esta categoría, pues obedecen a la intencionalidad didáctica y son utilizados como un recurso didáctico, ¿verdad? Esta es nada más una clasificación ahí muy genérica, pero que no significa que ustedes vayan a tener que clasificar sus videos a la hora de construirlos. Sin embargo, esto sí es muy importante, ¿verdad? La función de nuestro objetivo didáctico. Los videos pueden ser instructivos y están gestados para instruir o lograr que el estudiantado domine determinado contenido. Pueden ser cognoscitivos y que lo que buscan es dar a conocer aspectos relacionados con una temática que se está abordando en nuestra clase. Pueden ser motivadores, ¿verdad? Como el anterior, que pretenden lograr una influencia positiva en el estudiantado hacia una temática o hacia una tarea de desarrollar. Y también existen videos que van a ser modelizadores y estos pretenden presentar un modelo o un mentor, una estructura que se puede imitar o que se puede seguir. Entonces, estas funciones del objetivo didáctico sí son importantes. No significa igual que cuando hagamos nuestro guión tenemos que clasificarlo dentro de esto, pero sí tenemos que tener claridad de si nuestro video va a ser una instrucción para el estudiantado, ¿verdad? Si va a ser un paso a paso, de esta forma vamos a lograr esto. Si va a ser cognoscitivo, ¿verdad? Donde lo que pretendemos es explicar ampliamente una temática que se esté abordando dentro del curso. Si van a ser motivadores, ¿verdad? De que instemos a nuestro estudiantado a que al finalizar este video queden inspiradas e inspirados para, no sé, ir a recoger basura, para clasificar diferentes tipos de desechos y demás. O si nada más vamos a presentar un video de un modelo a seguir, un rol a seguir, un mentor o mentora para la vida, ¿ok? Este, bueno, vamos a ver cuáles son las etapas para crear nuestro video. Pero antes de entrar a las etapas, yo les voy a compartir por acá una... Dejad de compartir. Les voy a compartir acá en el chat una plantilla que es para crear videos. Ay, espérense que se la voy a mandar solo a una persona. Espérenme para cancelar acá. Vamos a escribir un mensaje, pero... Todos. Ok, ahora sí. Ay, yo creo que no. Ahora sí. Esta plantilla que yo les voy a compartir es una de las posibles usar, que se pueden utilizar para nuestro guión de video. No significa... Ay, miren, estoy metida en cualquier lugar menos donde vea. No significa que necesariamente tengan que construir siempre sus videos igual a esa plantilla. ¿Verdad? Es solo una guía. Ya ahorita se las voy a enseñar también para que la veamos. Se las estoy pasando en Word para que la puedan editar. Ok. Ahí está. Y aquí se las voy a enseñar para que todos la podamos ver. Este, levantaron la manita. Adelante. Sí, yo. Buenos días, profe. Iba a preguntar por dónde compartió la plantilla que dijo. En el chat, en el chat de Zoom. ¿La pudieron ver? Bueno, a mí no me sale, no sé lo demás. Creo que a mí tampoco. ¿Alguien ya la pudo ver? Porque a mí me sale ya con el check de que ya se llevó. Sí, ya la descalvió. Ah, bueno, ok. Sí, sí, sí descalvió. Listo, listo. Bueno, igual aquí se las voy a enseñar para que la veamos. Yo creo que... Voy a volver. Creo que tal vez le dan a participantes y no a chat. Ahí es donde no van a encontrarlo. Ok, bueno, eso. Voy a volverla a compartir en el chat para que les quede aquí más abajo. Ahí está de nuevo. Ah, bueno, esta vez sí me dijo que hay un error y no se subió. Voy a ver si otra vez la podemos mandar. Ah, ok. No la puedo enviar porque yo la tengo abierta aquí en mi computadora. Voy a cerrarla para volverla a mandar. Venga, acabo de descubrir algo nuevo en Zoom. No podemos compartir algo que estamos utilizando. Ahora sí. Ya se las volví a compartir y ahora la voy a volver a abrir para que la veamos. Es muy básica esta plantillita. Igual la vamos a subir al chatroom y ahorita se la subo ahí para que también la puedan ver. Es muy básica. ¿Qué son elementos muy importantes a tener en cuenta? Siempre poner quién es la persona autora o personas autoras de este video. Bueno, el título del video, la institución, ¿verdad? Porque estamos hablando de videos educativos, la institución en la que se está gestando este video, la fecha. Proje, no está compartiendo la plantilla. Está compartiendo dónde tiene la plantilla. Sí, es que cuando uno hace cambios de pantallas aquí en Zoom, no se ve. Ahora sí. Ahora sí lo están viendo. Sí, profesor. Ok. ¿Alguien me levantó la manita? Sí, profesora. Es que viera que se comparte en la computadora, pero si alguien lo está viendo por medio de teléfono o no, porque, digamos, yo tengo los dos abiertos, porque la computadora tengo un problema con la cámara, entonces la tengo abierta para estar viendo todo, pero también tengo en el teléfono. Entonces, digamos, en la computadora sí me llegó bien la plantilla, pero en el teléfono no. Entonces, no sé si... Eso debe ser porque yo estoy del teléfono también. Ah, bueno. Lo que voy a hacer es que igual yo la subo al Classroom y si no, se las mando por correo también ahora al finalizar. Pero es muy básica, como les decía. Es nada más una guía para que sepamos los elementos fundamentales siempre que vayamos a construir nuestro guión. Y como les decía, siempre poner la persona autora de este video o personas autoras, ¿verdad? Para quienes participan, el título del video, la institución en la que se está gestando y la fecha, que esto es algo que casi siempre se omite, pero que es muy importante en los videos educativos para saber qué tan actualizado o desactualizado puede estar un contenido, ¿verdad? Hay contenidos que no se desactualizan con el paso del tiempo, pero hay otros que sí. Nuestro objetivo didáctico y una pequeña sinopsis, ¿verdad? Estos son como los pasos, más bien los elementos fundamentales cuando pensamos en nuestro guión educativo. Ahora, esta parte es la estructura de nuestro guión básico. Y siempre vamos a necesitar dejar en claro qué es lo que vamos a ver en nuestra pantalla, qué es lo que vamos a escuchar y cuándo es que va a suceder esto. Entonces, por ejemplo, yo digo, ¿qué es lo primero que voy a ver? Voy a ver el logo de la UCF. ¿Qué voy a escuchar? Una música nada más, ahí una musiquilla de fondo. ¿Cuándo va a suceder? En el segundo uno, ¿verdad? En el primer segundo. Eso es lo que va a pasar en el primer segundo, ¿ok? Entonces yo digo, ah, bueno, después yo voy a ver el título. ¿Qué el título va a decir? Bueno, digamos que lo que vamos a hacer hoy es pasos para un video, ¿verdad? Ese va a ser el título. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a escuchar? Voy a seguir escuchando esta musiquita que ya yo había dicho acá, pero además voy a escuchar una voz que me va a decir esto. Me va a decir título, ¿verdad? Pasos para un video. La palabra título, ¿no? Pero sí va a decir pasos para un video. ¿En qué momento va a suceder? Esto va a suceder en el segundo dos, ¿verdad? En el segundo dos es que yo voy a escuchar esto. ¿Qué es lo que voy a ver en el tercer paso? Bueno, yo ahí digo, lo que voy a ver es la pantalla de la computadora. Voy a hacer una grabación de mi pantalla. Y entonces lo que yo voy a ver es la pantalla grabándose con Canva. ¿Verdad? Y cómo crear un video ahí. Eso es lo que yo voy a ver. ¿Y qué voy a escuchar? Bueno, entonces voy a escuchar el paso a paso de lo que yo voy a ir haciendo. Entonces yo voy a decir hola, bienvenidos, ¿verdad? Entonces yo voy a poner eso acá. Yo voy a decir hola, hoy vamos a hacer un paso a paso con Canva para crear un video. ¿Y cuándo va a suceder eso? Bueno, va a suceder en el segundo tres, ¿ok? Entonces, más o menos así, yo voy a ir creando la estructura de mi guión cuando, ¿verdad? Ya yo haya completado esto. El título de mi video, este y el objetivo que yo tengo. En este caso, ¿verdad? Va a ser un objetivo instructivo. Porque lo que yo voy a hacer es enseñarles cuáles son los pasos que hay que seguir para que con Canva podamos crear un video educativo. De acuerdo, entonces vamos a ir completando nuestra plantilla de acuerdo a nuestro objetivo didáctico. Y aquí nos vamos a ir dando cuenta de más o menos cuánto tiempo vamos a durar. A veces nosotros pensamos que, por ejemplo, esto, que decir pasos para un video nos va a tomar un segundo y que ya el segundo tres vamos a estar en esto. Pero, cuando llegamos a la hora de grabar, nos damos cuenta que pasos para un video duró dos segundos diciéndose. Y en realidad, entonces, esto empezó en el segundo cuatro y no en el tres. Entonces, el video que nosotros pensábamos que iba a durar 30 segundos, terminó durando 45 segundos. Porque cuando efectivamente empezamos la parte de grabar, nos dimos cuenta que duraba más de lo que nosotros pensábamos. ¿Ok? Esto sucede mucho y entonces el guión no está escrito en piedra. El guión es una guía de lo que nosotros queremos que suceda. Al final, tal vez decimos, bueno, yo voy a ver aquí una mata. Voy a hacer una toma de naturaleza. Y voy a escuchar una voz ahí hablando sobre la naturaleza. Pero, el día que yo voy a grabar, la naturaleza está cayendo un aguacero, ¿verdad? Y entonces, ya no puedo hacer las tomas de la naturaleza. Sino que voy a hacer una toma del aguacero. Voy a hacer una toma de un charco. Voy a adaptarme, ¿verdad? A la nueva realidad. Entonces, esto es muy importante de tener en cuenta. El guión es solamente una guía de lo que nosotros vamos a hacer. Y muchas veces esta guía va a variar un poco. Pero sí es muy importante que mantengamos la claridad en nuestro objetivo y que efectivamente nos permita alcanzarlo. Por ejemplo, si mi video era sobre cómo son los dos nidos de las hormigas y está cayendo un aguacero y yo no puedo grabar los nidos de las hormigas, pues no voy a poder hacer la grabación ese día, por más que yo quiera modificar mi guión, ¿verdad? Porque mi objetivo no se va a cumplir. Yo no puedo grabar los nidos de las hormigas en otra parte que no sea en el hormiguero, ¿de acuerdo? A no ser que ya yo haga un guión diferente y hable sobre los nidos de hormigas, estos que se hacen como en las cajitas de vidrio tipo peceras. Pero eso es otra cosa, ¿ok? Voy a dejar de compartir acá. Y vamos a volver a la presentación. Entonces, es muy importante que sepamos que este guión nos va a permitir tener como esta idea, ¿verdad? Esta idea en espacio, en tiempo, sobre lo que veo, sobre lo que escucho, y los recursos que voy a necesitar para lograr esto, que me ayuden a cumplir mi objetivo, ¿de acuerdo? Pero ahora, para cumplir este objetivo, no es solamente que a mí se me ocurra decir, bueno, voy a grabar hormigueros, como ahorita acabo de hacerlo, sino que yo voy a tener una planificación de este video, ¿ok? Entonces, vamos a volver acá. El primer paso va a ser que hagamos una planificación. Si están viendo mi pantalla de NIRPAD, ahora sí. Sí, sí, señora. Ok, listo. Entonces, bueno, voy a hacer una lluvia de ideas, ¿verdad? En primer lugar, que me va a permitir como lograr encontrar el video que yo quiero construir. Voy a definir el objetivo de este video. Voy a reconocer el contexto en el que estoy creando mi video y a definir cuál va a ser mi público meta, ¿verdad? Que era lo que mencionaba antes. Perdón. Entonces, cuando yo voy a planificar mi video, voy a tener estos cuatro elementos en consideración. Lo primero es la lluvia de ideas, ¿verdad? Que yo digo, ay, mira qué chido hacer un video con animación digital, así como que yo hago muñequitos de papelito y ellos son los que van explicando un tema. Y entonces, bueno, me pongo ahí creativa con esta idea. O digo, bueno, ¿no? A mí me gustaría un montón hacer un video donde yo más bien sea la que esté hablando y yo vaya dibujando las cosas y entonces lo vayan viendo. Por ejemplo, ¿verdad? Utilizando la pizarra de luz que tiene ahora la Universidad de Costa Rica. Entonces, yo voy a hacer esta lluvia de ideas sobre mis posibilidades para crear este video. Y después voy a definir con claridad cuál va a ser el objetivo de este video. ¿Verdad? Y ahí voy a reconocer el contexto. ¿Es posible hacer esta grabación? O sea, tengo las posibilidades, tengo el acceso al equipo, tengo el acceso a los recursos que necesito, al escenario, o no es posible porque en mi casa siempre hay un bullón en el día, que es cuando está la mejor luz, y es imposible hacer un video este en el que me grabe a mí misma, porque no es posible, porque hay una construcción a la par de más. Entonces, hay que reconocer el contexto para saber si es posible ejecutar nuestra propuesta. Y después vamos a definir nuestro público meta, que era lo que les mencionaba antes. Efectivamente, puedo utilizar ese recurso, ese material, puedo proyectar estas imágenes, esta música, con la población con la que voy a trabajar. Voy a ir un poquito más rápido porque ya se nos está haciendo un poco tarde. Este es el paso dos. Vamos a ir a grabar cuando ya tenemos construido nuestro guión, y ahí vamos a considerar los instrumentos que requerimos, el equipo que vamos a usar, nuestro teléfono, la cámara, una tableta, la computadora. Vamos a considerar el escenario, el contexto en el que estoy, hay suficiente iluminación. Bueno, ese sería el punto tres. Hay bulla, hay riesgos, ¿verdad? Que esto es muy importante, y aquí vamos, por ejemplo, a hacer un paréntesis, pero que es muy relevante, lo que sucede con las selfies, ¿verdad? Y la cantidad de personas que se ponen en riesgo por hacerse una selfie al no considerar el escenario en el que quieren hacerse esta fotografía, ¿ok? Entonces, eso es muy importante a la hora de grabar. Si vamos a ir a hacer tomas, por ejemplo, yo quiero hacer un recorrido por los museos de San José, ok, voy a ir a caminar por San José, ¿qué tan seguro es llevar este equipo costoso, verdad? A caminar por San José a ciertas horas, ¿verdad? Mejor llevo a otra persona que me acompañe para que ande ahí como avispado, avispado, ¿verdad? Ok, eso vamos a tener en consideración. La iluminación, que es fundamental, porque no hay nada más triste que ver un video oscuro en el que no se logra identificar bien a las personas que están ayudándonos a hablar. Vestuario, que es muy importante, tanto si soy yo que me estoy grabando, tener una vestimenta apropiada, como si el vestuario es relevante en nuestro video, porque es un video histórico en el que estoy relatando una temática en particular, y pues yo quiero que todas las personas se listan de acuerdo a este tema. Y el sonido, que no es solamente la voz, sino también los sonidos de acompañamiento, que sea una música, que sea un sonido que nos ayude a recalcar algo, como si es un reloj, ¿verdad? Que esté ahí el tic-toc, tic-toc, demás, ¿ok? Como paso tres, la postproducción, esto viene después de que grabamos. De todo lo que nosotros grabamos, muchísimo de ese material no se va a utilizar, ¿verdad? Porque pasó una mosca, porque pasó el avión, porque se metió otra persona, por lo que sea. Entonces vamos a visionar ese material, a seleccionar lo que sí nos sirve, y vamos a hacer esta edición basada en nuestro guión, ¿verdad? Lo que efectivamente se apega a nuestro guión y nos va a ayudar a conseguir nuestro objetivo. Y aquí vamos a trabajar con la sonorización, adecuar toda la voz y los sonidos que nosotros tenemos a el video que queremos lograr, ¿ok? Y finalmente viene la publicación de este video. Vamos a definir las plataformas o medios, ¿verdad? En las que se va a compartir este video. Entonces estos son los cuatro pasitos que tenemos para lograr nuestro video. Ahora, acá yo les pongo una dinámica muy breve, que es para diseñar una propuesta. Ahorita vamos a hacer un planteamiento de una idea que ustedes quieran para un video con dos puntos, como lo estamos viendo acá. Plantear nuestra idea y el objetivo de nuestro video, ¿ok? Entonces yo ahorita acabo de tirar un montón de ideas de aquí a lo loco, ¿verdad? Yo puedo decir, bueno, yo quiero hacer un video sobre las zompopas y por qué son importantes en el ecosistema, ¿ok? Yo quiero hacer un video sobre la tecnología y cómo afecta la calidad de vida de las personas. Entonces en este momento vamos a tener cinco minutitos nada más para que ustedes piensen en un planteamiento de idea y un objetivo para ese video, ¿ok? Pueden hacerlo en ir para ahí mismo o pueden hacerlo en un papelito, en sus casas o en el chat. Nada más así, rápidamente, una idea y un objetivo para ese video que ustedes piensan que se puede construir. Sea porque ya lo han pensado, ¿verdad? Antes de llegar acá o porque se les acaba de ocurrir como, ay, mira, qué chiva podría ser hacer un video sobre cómo lavarse los dientes, ¿ok? Eso. Y adelante, Dali. Profe, ¿pero sí lo vamos a hacer o simplemente es la idea para ahorita? No, sí, sí lo vamos a hacer. Solamente que vamos a hacer una idea muy rápida para explicarle las herramientas que vamos a ver. Vamos a ver tres herramientas. Canva, Pautun y PowerPoint, ¿ok? Entonces vamos a tratar de ver las tres herramientas en esta media ahorita que nos queda. Igual podemos extendernos un poquito más. Pero sí ocupamos esto, ocupamos que tengan una idea y el objetivo del video, ¿ok? Entonces yo necesito que tengan por lo menos el título, ¿verdad? Y una parte en la que ustedes van a utilizar alguna imagen, algún otro recurso que tengan en su casa, algún sonido o demás. Pero lo más importante, ¿verdad? Es que podamos ver estas tres herramientas, ¿de acuerdo? Ya después si ustedes quieren profundizar en el uso de la herramienta y demás, pueden escribirme a mi correo. Yo los acompaño más en el proceso, ¿verdad? Porque yo sé que media hora es muy poquito tiempo para lo que queremos hacer. Adelante, Redmi. No sé si ese es el nombre, pero así me sale. Sí, profesora, ¿cómo le va? Sí, gracias. ¿Cómo le va? Como que te escucho un poquito lejos. Eso es del video, porque eso... Y con el teléfono. Es que ahí sí se escucha. Sí, sí, ahí se escucha mejor. No se escucha. Sí, sí se escucha. Bueno, digamos la idea que yo tengo... Sí se escucha, gracias. La idea que yo tengo sería tal vez sobre la parte de bienes raíces. Hacer un video para la parte de vivienda, dando sectores de calidad para mejores viviendas. Te silenciaste. Ya no te escuchamos. Que la población tenga un mejor sitio donde vivir. Por ahí andaría el video que me gustaría hacer sobre parte de bienes raíces. Ok, bueno, ese es un tema súper amplio, ¿verdad? Entonces, puedes ir... Bueno, a ver, en los videos siempre procuramos hacer una introducción de lo general para luego ir a lo específico. Porque si entramos desde una vez, desde lo específico, la gente se pierde un poquitito. Ok, entonces, al ser una idea tan amplia, hay muchísimas formas en las que eso se puede... ¿Cómo llamarlo? Enraizar, ¿verdad? Se puede hacer en múltiples videos. Pero entonces, vamos a partir siempre de una idea general y vamos a irnos a la idea específica con nuestro objetivo del video, ¿verdad? Entonces, tratemos esto, ¿verdad? De hacer el planteamiento de nuestra idea, ¿verdad? Nuestro título y el objetivo de nuestro video. Recordemos eso. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo? Que la gente identifique qué son las bienes raíces. Por ejemplo, porque probablemente muchísimas personas ni conocen. Entonces, ese es el objetivo de mi video de acuerdo a la población a la que yo se lo voy a vender. Ok, si este video es ya específicamente para estudiantes de bienes raíces, por llamarlo de alguna forma, yo no voy a explicarles el concepto, sino que voy a entrar de una vez a explicarles una técnica, por ejemplo, o estructuras de casas o demás. Entonces, consideremos esos elementos, ¿verdad? El objetivo de nuestro video y a quién se lo vamos a vender este video, ¿verdad? Por llamarlo de alguna forma, ¿verdad? A quién le vamos a proyectar esta idea, ¿verdad? Nuestro video para poder construir este objetivo, ¿de acuerdo? Sí, gracias. Podría darse, como usted dice, es un tema tan amplio, podría, digamos, sobre un solo tema específico, digamos, apartamentos de un solo cuarto para personas solas, estudiantes o parejas. Entonces, digamos, ahí puede uno minimizar el concepto del video, estructuralmente hablando, digamos. Exacto, exacto. Muy bien. Aquí, por ejemplo, nos comparten la idea, motivar a la importancia, ¿verdad? De no tener miedo de retornar a clases presenciales, ¿verdad? Me imagino. Entonces, esta es como la idea. Motivar para el retorno a las clases presenciales, ¿verdad? Entonces, acá ponen el objetivo. Espérense, porque se me subió el chat, ahora no lo veo. Ahora sí. Crear un espacio para intercambiar sentimientos que nos permitan romper el hielo, para desahogarnos y poder concentrarnos mejor en el proceso de aprendizaje. Ok, este objetivo es un objetivo súper amplio, doña Sonia, ¿verdad? Porque, en primer lugar, para crear un espacio de intercambio emocional en este sentido, no sé si está tratando de que el video sea un insumo dentro de este espacio que va a crear, ¿verdad? Si el video va a ser utilizado como un rompehielos para que la gente se anime a compartir sus sentimientos o sus emociones respecto a, ¿verdad? Eso es lo que yo entiendo ahorita. Usted ahorita no es clara, ¿verdad? Entonces, sí, esa es como la idea. Exacto. Es que, digamos, lo que yo creo, percibo, es que en el caso de la escuela que yo trabajo, era que la escuela de administración de negocios, tenemos dos años y medio, incluso estudiantes que ya van a estar casi en tercer año, que no han puesto un pie en la escuela de negocios. Entonces, yo me imagino, percibo que también para los profesores, porque a veces solo se piensa en los alumnos, pero también para los profesores, y me incluyo, hay sentimientos de ese retorno, ¿verdad? O sea, como un susto, como un sustillo de, ok, ya ni me acuerdo cómo se conecta el video, bien, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, por eso fue que, digo yo, qué bonito tener algún tipo de material audiovisual que se pueda poner de previo, inmediación virtual, que la gente pueda ir, no sé, explorando sentimientos de forma personal, y después, en primer día de clases, crear un pequeño conversatorio o algo así, porque ojo que yo no soy psicóloga ni nada, ¿verdad? Cuidado, meto la pata por ahí. No, no se preocupe. No, está súper bien, y me parece que sería un recurso de muchísimo valor. Este, me parece que sí, el objetivo está muy bien planteado en cuanto a generar un contenido que llame a la empatía, ¿verdad? A la empatía de la que muchas personas estamos con el mismo sentimiento, muchos tenemos susto, muchos tenemos miedo, algunos tenemos ansiedad, estamos, ¿verdad? Como, ¿qué va a pasar? Con mucha expectativa. Entonces, me parece que es un objetivo muy importante y de mucha relevancia en este momento. Está muy bien esa idea, ¿verdad? Ahí sí, usted tiene que pensar muy bien las tomas que va a usar, ¿verdad? Si va a usar tomas, por ejemplo, de estudiantes llegando a la universidad, si va a usar tomas como de añoranza, es decir, recordás tu primer día de clases en la escuela, ¿verdad? Cómo fue pensar en los compañeros que ibas a conocer, en las profesoras que ibas a tener, y entonces, por ejemplo, va a usar, qué sé yo, ¿verdad? Aquí yo lo estoy visualizando a un chiquito, a una chiquita que iba para la escuela, con el bultito de la mano de la mamá o del papá, ¿verdad?, que iba para la escuela, y entonces, como ahí, haciendo la añoranza de ese momento, con una toma en sepia, ¿verdad?, para que se vea que es viejita, y ahora cómo eso se transforma en nuestra vida universitaria, que no vamos a ir de la mano de mamá, de papá o de otra persona, sino que vamos solas, solos a enfrentar a este nuevo espacio educativo, ¿verdad? Entonces, hay que ir pensando muy bien como en esas ideas de cómo vamos a recrear esta escena, ¿verdad? Pues eso. Aquí vamos a ver, la idea de Tony es dar a conocer mis productos, muy bien. Entonces, igual, Tony, tenés que poner un objetivo claro. Si querés dar a conocer tus productos con un objetivo educativo, ¿verdad?, como, por ejemplo, yo vendo teléfonos celulares y los teléfonos son muy importantes porque nos permiten mantenernos comunicados, bla, 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 o si es un objetivo promocional, entonces, más bien, estoy vendiendo ese teléfono celular, es un Samsung, cuesta 25,000 colones, bla, 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 ¿ok? Entonces, tenemos la idea de dar a conocer los productos, tenemos que pensar el objetivo para crear nuestro video, ¿de acuerdo? Ahí. Nos preguntan por acá si es válido hacer un video para público en general o deben marcarse o reducirse. Es que público en general siempre es muy amplio, ¿verdad? Un video para público en general siempre va a dejar por fuera a alguien, ¿ok? Entonces, eso. Puedes hacer un video para público en general pensando en que es un video que no decís que es para niñas, que es para niños o que es para jóvenes, sino para que cualquier persona lo vea, ¿ok? Eso es totalmente válido. Aquí vamos a ver otra idea, dice, educación y participación del paciente al realizarse el examen para cáncer oral, ¿ok? Eso es un video muy importante. El objetivo sería brindar una guía informativa para los pacientes sobre algunos puntos claves en la detección del cáncer oral. Esta es una temática que siempre es muy sensible, ¿verdad? De trabajar y en la que tenemos que tener la mejor información, ¿de acuerdo? Pero entonces sea porque doña Yadira en este caso es una experta en este tema, porque va a consultar a una persona que es experta en este tema y porque va a brindar información que es real, que es verídica, ¿verdad? Y que no va a generar desinformación. Entonces, esto es súper importante cuando estamos trabajando en este caso con temáticas, bueno, siempre es importante, ¿verdad? No vamos a dejarnos decir cualquier cosa en un video solo porque yo quise decirlo, ¿de acuerdo? Pero en temáticas de salud es todavía más importante porque estamos jugando, bueno, más bien estamos hablando de vidas humanas, ¿verdad? Entonces aquí hay una responsabilidad muy grande en cuanto a nuestro video, el material que vamos a brindar. Y como ella dice acá, vamos a brindar una guía informativa para los pacientes sobre algunos puntos claves para la detección. Entonces acá es muy importante alertar, pero no generar pánico, ¿verdad? Ya sabemos que la gente corre a San Google a preguntarle qué es esta mancha que me salió y ya me dijo que es cáncer y ya me morí. Entonces es muy importante tener responsabilidad en cómo vamos a transmitir este mensaje para permitir llamar la atención sin generar pánico en la población, ¿ok? Esos son como detallillos importantes. Por acá dice la idea de la importancia del bienestar de las personas cuidadoras para una crianza positiva. Súper importante, es una idea de mucho valor, ¿verdad? La importancia del bienestar de las personas cuidadoras porque muchísimas veces omitimos el bienestar de la persona que cuida y la responsabilidad que tiene una para estar bien, para poder atender bien a las demás personas. Entonces es una idea muy bonita y hay muchísimas formas igual en las que se puede abordar esta misma temática. Por aquí hay otro título, Pautas para interactuar con personas con discapacidad visual. ¿Ok? Entonces este es un video igual, con una temática bastante sensible y es muy importante. Cuando vamos a trabajar con población con discapacidad, aunque no sea nuestra población meta, es muy importante siempre considerar, tomar su criterio y su opinión sobre la temática que se va a abordar, sobre la forma en la que vamos a presentar las cosas. ¿Verdad? Entonces acá es muy importante, igual que con el tema de salud, ¿verdad? Consultar a las personas expertas. ¿Verdad? No vamos a dejarnos decir cualquier cosa solo porque a mí me parece, porque yo creo, porque yo leí. ¿Verdad? Entonces esto es muy importante igual. Pronunciación de sílabas en italiano. Muy bien. Objetivo, lograr que las personas estudiantes diferencien las sílabas en italiano con el propósito de que pronuncien correctamente. Esta es una idea que está súper clara y un objetivo que está muy bien definido. ¿Verdad? Entonces, ¿qué sería lo que falta? Y tal vez decir, bueno, vamos a hablar de la sílaba tal, tal y tal. ¿Verdad? Nada más como porque no podemos hacerlas todas en un solo video. O vamos a hacer una serie de videos en los que primero vamos a hacer esta sílaba con estas tres palabras, después esta sílaba con estas otras y demás. Pero está muy bien definido. Ahora aquí otra idea, crear un video educativo, informativo, divertido, sobre la comunicación. Entonces el objetivo sería intensificar la importancia del conocimiento de otra lengua como lengua extranjera. Muy bien. Igual es un objetivo muy bien definido. Aquí hay otro. Compartir algunas pautas para la interacción con personas con discapacidad visual. ¿Ok? Me parece que fue que se repitió. Video de sensibilización y gestión del riesgo urbano. Este es muy importante. Igual un tema muy importante de abordar. Abordar el tema del riesgo y la prevención de las caídas en la calle para crear conciencia de los elementos de la interacción con el espacio urbano para personas con discapacidad y adultas mayores. Es un tema igual súper importante y igualmente en el que tenemos que considerar la opinión de las personas que no son necesariamente nuestra población meta pero que son las personas expertas en esta temática. ¿De acuerdo? A ver, también va a pasar que no le vamos a quedar siempre bien a todo el mundo. ¿Verdad? Siempre podemos conseguir que nuestros productos vayan a tener críticas positivas ¿Verdad? Y críticas no tan positivas. ¿Verdad? Pero nosotros tenemos que a ver, curarnos en salud y hacer las cosas con la mejor intención pero con el acompañamiento apropiado también. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, bueno. Y decimos, bueno, según el criterio de, ¿verdad? La persona experta consultada así ya sea. ¿Ok? Demostrar el proceso de selección y asignación aleatoria para diseños experimentales en el área de investigación educativa. Ok. Aquí hay una idea que es muy amplia igualmente porque nos deja con mucha demostrar el proceso de selección y asignación aleatoria para diseños experimentales en el área de la investigación educativa. ¿Verdad? Es un tema súper profundo pero que igual es un tema que va de lo general a lo específico. Entonces, en el objetivo tenemos que definir muy bien cuál va a ser ese objetivo que vamos a crear. Ok. Por acá tenemos video de bienvenida para estudiantes de primer ingreso a la U objetivo didáctico que los estudiantes de primer ingreso de la UCR se sientan bienvenidos. Muy bien. Súper bien. Está muy claro ese objetivo. Por acá tenemos yo haría un video para mis estudiantes. Sería educativo para explicar conceptos básicos de filosofía. Por ejemplo y en otro la introducción al proceso de investigación. Muy importantes ambos videos. La idea sería insectos triatomitas en los Estados Unidos. Ok. Ahí sí que quedé solamente entendí insectos de Estados Unidos. Ok. Entonces es un video que por ejemplo yo disfrutaría porque no tengo idea y me enriquecería al respecto. Ok. Idea heridas emocionales un tema súper amplio otra vez. Vamos a buscar la forma específicamente qué heridas emocionales vamos a abordar. Si vamos a en nuestro video vamos a permitirle a la gente al final a encontrar como una forma de atender estas heridas emocionales. Es verdad si nada más vamos a abrir como una caja de Pandora y la gente va a quedar al final del video con sus heridas a flor de piel y sin contención. Entonces tenemos que tener como esos cuidados nada más. Objetivo informar sobre el insecto y su relevancia en la salud humana y permitir que las personas puedan identificar los insectos triatomitas. Excelente. Hagamos ese video. Heridas emocionales y las consecuencias en la salud y la conducta. Ah, ven, ahí está ya más definido el objetivo de nuestro video. Aquí hay otra idea proporcionar la importancia de la lectura en niños y jóvenes y el objetivo sería crear espacios de lectura de acuerdo a los temas que le interesan a estas poblaciones. Muy bien. Ok. Bueno, acá hay otras ideas. Bueno, voy a terminar de leer porque solo son dos video educativo y objetivo de informar cómo abordar los datos familiares e ingresos en el manual de criterios de las becas socioeconómicas. Muy importante. Y aquí está el de bienes raíces, espacios pequeños para el hospedaje de los estudiantes de las zonas rurales. Ok. Espacios pequeños. Ok, listo. Muy bien. Ok, vamos a entrar rápidamente a las herramientas. Ok, voy a compartirles la pantalla y vamos a ver la que vimos la vez pasada a Canva para entrar con una que ya ustedes un poquito conocen. Yo sé que hay algunas personas que ya utilizan esta plataforma y que les va a resultar pues más simple darle continuidad. Todas las que les voy a explicar tienen sus beneficios por decirlo de alguna forma y también tienen sus retos. Las plataformas para generar video siempre son plataformas muy pesadas y que requieren de muchísimo recurso. Por eso las mejores son las de pago. ¿Verdad? Porque están diseñadas específicamente para esto pero desde la parte gratuita también podemos crear nuestros propios videos. En este caso con Canva desde la versión gratuita podemos crear videos no solamente acá donde dice videos sino que yo puedo hacer una presentación y convertirla en un video. Por ejemplo ¿Ok? Entonces prácticamente cualquier contenido de Canva que yo haga lo puedo convertir en un video. ¿De acuerdo? Pero vamos a entrar a donde dice videos para que lo veamos desde acá. ¿Ok? Vamos a buscar la plantilla si es un video en blanco si es para Facebook si es un mensaje bla 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 Esto lo que nos va a permitir es diferenciar un poco la forma en la que se va a ver este video si es para teléfonos móviles la grabación va a ser vertical si es para pantallas como computadoras o tabletas va a ser horizontal Vamos a entrar a esta que es en blanco y vamos a hacer una explicación muy breve vamos a necesitar siempre 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 tener nuestro guión y nuestra carpeta de recursos ¿Ok? Esos son los elementos clave con mi guión ya yo sé qué es lo que voy a grabar cuándo y cómo ¿De acuerdo? Y en mi carpeta de recursos voy a tener estos elementos ¿Ok? Entonces por ejemplo yo para este video que hoy les voy a hacer a ustedes me dicen si están viendo mi una carpeta que tengo acá en el escritorio que se llama sesión 2 pues están viendo todavía Canva Sí Ok Yo hice esta carpeta ¿Verdad? Y aquí puse recursos de video y entonces acá yo tengo algunas imágenes y tengo algunos audios ¿Verdad? Para crear este video ¿De acuerdo? Vamos a volver a Canva ¿Están viendo Canva? Sí, sí se ve Ok En Canva vamos a hacer una explicación muy rápida En la primera línea azul vamos a encontrar primero que todo el título de nuestro video ¿Verdad? Entonces ahí le vamos a poner prueba de video Ok Ahí vamos a encontrar la posibilidad de pasarnos a Pro que si es algo que ustedes consideran vale totalmente la pena La cantidad de segundos que tengo en este en este momento para mi pantalla y cómo voy a compartir este recurso En la parte izquierda de sus pantallas van a encontrar los elementos con los que pueden interactuar Las plantillas que son todas estas opciones que ven acá Los elementos que acá es donde vamos a encontrar un banco de recursos enorme ¿Verdad? Vamos a encontrar líneas y formas elementos gráficos pegantinas A todos estos ustedes pueden entrar aquí donde dice ver todo y van a encontrar otro montón de recursos ¿Ok? La opción de subidos nos permite subir nuestros propios recursos y en el caso de Canva cuando vamos a trabajar con video necesitamos subir nuestros audios ¿Ok? Entonces sea porque ustedes utilizan su teléfono para grabarse con el grabador de voz y subir este audio acá mi recomendación es que lo hagan siempre si se graban con el teléfono lo suben de una vez al drive ¿Verdad? Y después lo descargan en la computadora para que mantenga una buena calidad porque a veces lo pasamos por Whatsapp o mandamos un audio de Whatsapp que a veces tiene buena calidad pero baja bastante la calidad del audio entonces bueno mi recomendación es que utilicen drive si no pues pueden utilizar Whatsapp no pasa nada ¿Ok? Y bueno aquí van a subir ustedes tanto la música como los sonidos de acompañamiento o las grabaciones de voz que ustedes tengan aquí también pueden subir videos entonces por ejemplo si ustedes hicieron tomas de el hormiguero o del árbol acá las van a subir igual las imágenes aquí van a subir los logos van a subir las fotografías o los recursos que ustedes van a utilizar ¿Ok? Texto nos va a permitir crear tanto títulos como subtítulos o bien podemos utilizar las plantillas que ya tienen acá de texto y que no tienen corona porque las que tienen corona son de pago para subirlas acá y uno de los recursos de más valor que tiene Canva es el código QR ¿Qué voy a hacer con este? Por ejemplo si yo estoy hablando por ejemplo el compañero de Bienes Raíces si estoy hablando de mi empresa de Bienes Raíces entonces yo voy a poner acá en este código QR el enlace a mi sitio web ¿Verdad? Entonces cuando la gente escanea el código al final del video se va de una vez para mi sitio web o si por ejemplo estoy hablando de las heridas emocionales entonces bueno si necesitas acompañamiento entonces yo acá pongo en este enlace una página una clínica de salud este psicológica y entonces la gente escanea este código y va a ese sitio web ¿Ok? Entonces eso ahora voy a cerrar acá un momento para que veamos esta parte yo voy a crear estas plantillas con menos o con más segundos según yo lo vaya requiriendo ¿De acuerdo? Yo las puedo hacer más pequeñas o más grandes y puedo agregar nuevas este plantillas siempre estas como diapositivas van a ser nuestras escenas la escena 1 la escena 2 la escena 3 ¿De acuerdo? Ok Dali levantaste la mano Sí vieras que tenía una duda con respecto a lo del tiempo porque digamos yo he usado las dos Canva y Pautum pero vieras que tal vez yo lo elijo para hacer algún trabajo de la U y monto un video y me doy cuenta cuando ya voy a mitad del trabajo como que no puedo descargarlo a partir de cierta duración supongo que porque ya es una función pro Sí más no sé también creo que me había pasado con Pautum como que yo monté uno y luego ya no me permitió agregar como más tiempo Sí tanto Pautum como Canva las versiones gratuitas permiten hasta tres minutos de video y ya no más ¿Ok? Entonces eso es muy importante tener en cuenta si yo voy a hacer un video en mi guión que se extiende más de tres minutos entonces lo puedo dividir en tres partes digamos es un video de nueve minutos ¿Ok? Entonces yo lo divido en tres partes parte uno parte dos y parte tres porque las versiones gratuitas no me permiten más de tres minutos ¿Ok? Y volvemos a lo que les decía antes el hacer un video requiere muchísimo recurso y muchísimo espacio en la computadora entonces este los mejores ¿Verdad? Donde yo puedo hacer un video larguísimo y demás son de las versiones de pago Yo personalmente utilizo muchísimo una bueno a ver la plataforma que yo utilizo de pago es una que se llama Wondershare Filmora por si la quieren buscar alguna vez es una de las más baratas y este nos permite ya hacer un montón de cosas desde la parte que uno paga Yo me encontré una vez una promoción que era de por vida entonces yo la compré hace como cinco años antes de la pandemia la compré y digo yo ¿Y por qué es importante tenerla? Y está barata y bueno me salvó la vida y es la que utilizo ahora para siempre y se actualiza cada cierto tiempo pero también yo utilizo muchísimo Canva también utilizo mucho Pautum y este me funciona muy bien y PowerPoint también ¿Ok? Entonces bueno esa es la desventaja ¿Verdad? Que les dije que tenemos desde la parte gratuita el tiempo entonces yo puedo hacer videos hasta de tres minutos ¿Ok? Eso entonces yo todo lo que agregue acá en escena ¿Verdad? En mi escena es lo que va a ir apareciendo en mi Pautum bueno más bien en mi video ahora me quedé con Pautum entonces digamos que mi primer elemento que yo había dicho va a ser el logo yo voy a poner el logo de la facultad de educación ¿Verdad? En este caso lo voy a hacer un poquito más pequeño lo voy a poner acá en el centro y me voy a ir a esta opción que dice animar cuando yo coloco un elemento en la pantalla de Canva se me va a abrir esta barrita acá arriba que me va a dar todas las opciones que yo tengo con este elemento en este caso le puedo editar la imagen la puedo recortar la puedo girar y la puedo animar ¿Verdad? Entonces yo voy a escoger aquí el tipo de animación que puedo utilizar entonces voy a poner esta que es como que sube ahí ¿Ok? Entonces 3 segundos para esa primera escena es un montón yo digo no voy a dejar que dure nada más un segundo y medio ¿Ok? En segunda escena yo voy a pedir que me haga otra cosa y voy a poner un título ¿Verdad? Entonces yo ahí voy a poner mi título que va a ser pasos para un video ¿Ok? Yo igual ya puse este elemento acá en Canva entonces me aparecen todas las opciones puedo cambiarle el tipo de letra puedo cambiarle el tamaño puedo cambiarle el color y demás ¿Verdad? Entonces ustedes van a ir explorando todo Igualmente también le puedo poner a ese texto animación también le puedo poner esto que se llama efectos pero ese efectos es más para el texto nada más ¿Verdad? Entonces igual pueden entrar y ver ¡Ay qué chiva este! ¿Verdad? Me gusta o solo este voy a usar este ¿Ok? Y la animación es más para el video ¿Verdad? Entonces yo voy a que se haga pasos para el video Bueno este dura 5 segundos entonces yo digo bueno voy a dejarle 5 segundos pero entonces voy a agregar aquí nuevas cosas voy a poner un elemento que sea este relacionado con el video entonces voy a poner esta voy a poner esta imagen que se mueve ahí lo voy a poner por aquí abajo ¿Verdad? Esto lo estamos haciendo aquí como se dice al tarantantán ¿Verdad? Nada más sin seguir un guión nada más enseñándoles cómo utilizar la imagen entonces digo bueno lo voy a poner en el centro ya no me gusta cómo se ve ahí voy a dejarlo así igual pienso que 5 segundos es muy largo lo voy a hacer un poquito más pequeño lo voy a dejar en 3 segundos ¿Ok? Voy a agregar una nueva plantilla y en esa nueva plantilla yo voy a poner alguno de los recursos que ya yo tengo acá subidos por ejemplo vamos a subir algún videíto y yo digo voy a subir este video entonces este video tiene un audio ¿Lo pueden escuchar? Ese video ya tiene un audio entonces si yo quiero que ese audio se quede me voy aquí donde está este ícono y lo mantengo y si no pues lo quito entonces ya no se va a escuchar cuando se reproduzca sino que se va a escuchar solo el que yo decida ponerle ¿Ok? Entonces yo digo bueno se ve bonito pero no me gusta como se ve así voy a ponerlo dentro de un marquillo ahí como para que se vea divertido entonces yo me voy aquí busco marco y ahí lo pongo ¿Ok? Y yo ahí puedo ya empezar a jugar con mi creatividad para ir haciendo este video yo lo voy a poner así del ladillo lo voy a poner por acá voy a poner un cuadrito así como para nada más que veamos todos los recursos que se pueden utilizar voy a poner este por ahí lo voy a copiar este no lo voy a copiar mira este voy a poner el otro por aquí arriba como para que se vea ahí como enmarcado y ya y yo digo bueno así lo quiero si yo le quiero cambiar el color de fondo a mi presentación me voy ahí en los colores y escojo un color si no me gusta como se ve me puedo ir a la paleta aquí de color y cambiarle la saturación o cambiarle el brillo ¿Ok? Y yo digo bueno así lo voy a dejar entonces recuerden siempre que es muy importante en el caso de crear recursos educativos pensar en la posibilidad de que esos recursos educativos sean abiertos vamos a agregar siempre este la persona autora ¿Verdad? y el tipo de licencia por ejemplo que hicimos entonces si es una licencia creating commos que la pueden utilizar sin fines comerciales entonces bueno yo voy y pongo esa ¿Ok? Entonces yo voy a subir en este momento un archivo para que veamos cómo subimos nuestros archivos damos clic ahí yo me voy a ir a mi carpeta que yo tengo aquí de recursos que está en mi escritorio y aquí yo tengo la de licencia creating commos ¿Verdad? Entonces esto me estorba y le doy a abrir y ya subí mi recurso igual si voy a subir contenido de audio aquí yo tengo algunos audios y bueno voy a subir esta musiquilla que está ahí y también la subo ¿Ok? Entonces voy a irme a la imagen y voy a ponerle la licencia que yo le quiero poner entonces esto significa que las personas que este tengan acceso a este video lo pueden utilizar el buy ¿Verdad? que está aquí abierto es haciendo el reconocimiento de la persona autora no para fines comerciales ¿Ok? Eso es lo que significa que no esté ahí el dinero entonces yo voy a poner quién es la persona autora yo pongo aquí ¿Verdad? Buy ¿Ok? Obviamente ustedes ponen un nombre completo ¿Ok? Y demás Yo lo voy a dejar así nada más ¿Verdad? Porque es para que veamos cómo usar esta aplicación Ustedes van a profundizar en esta herramienta una vez ustedes puedan ¿Cómo agregamos los audios? Igual nos vamos a los archivos subidos ingreso a los audios y escojo el que yo quiero poner entonces por ejemplo esta es una canción de 2 minutos 53 entonces voy a poner esta voy a escoger la barrita en donde quiero que empiece a sonar si yo la pongo acá va a empezar desde ahí ¿Verdad? Entonces digamos que yo la tengo ahí para que veamos se me va a cargar este sonido a partir de ese minuto eso no significa que se tenga que quedar se me cargó dos veces porque yo lo cargué dos veces yo puedo decir ay no ahí no era voy a llevármelo para allá ¿Ok? y entonces a esta canción igual yo le puedo subir o bajar el volumen si me meto aquí donde están esos tres puntitos aquí tengo las posibilidades del volumen de recortarlo o demás yo digo bueno no quiero que tenga tanto volumen sino que sea de este tamaño Ok entonces ya aquí tengo más o menos listo mi video ¿Verdad? Tiene cuatro escenas de diferentes cantidades de segundos y así es como se ve Ok Además Canva nos ofrece la opción este de que nosotros descarguemos este video ¿Ok? Yo puedo irme acá donde dice compartir y darle a descargar este video ¿Ok? Sí pero se le dio otra que no era Y aquí en descargar si yo lo descargo como una imagen se me van a descargar las cinco escenas como cinco fotos diferentes como un pdf igual pero yo quiero un video ¿Verdad? Entonces lo voy a poner en un video y le voy a dar descargar ¿Ok? Entonces ahí se está descargando y ahorita lo vamos a ver ya cómo quedó el resultado final ¿Ok? Entonces esto es a grandes rasgos Canva veo que acá en el chat hay movimiento ¿Puede poner ese método de un audio en un punto? Ah bueno Ok ahí está Voy a agregar otro audio porque eso a veces es lo que genera un poquillo de dudas cuando queremos por ejemplo ya le puse esa musiquilla de fondo pero yo quiero que aquí suene algo yo aquí tengo algunos sonidillos así como este vamos a ponerlo se va a cargar aquí abajo ¿Ve? Ese es un reloj vamos a hacerlo más pequeño es como estaba descargando el video se quedó pegadillo conforme yo vaya aquí descargando audio digamos se van a ir agregando acá abajo yo los voy a poner a donde yo quiera y bueno en teoría cuando no está pegado podemos este editarlos ahorita se quedó pegadillo chiquillos le estoy pidiendo muchísimo a la vida yo aquí entonces bueno si tienen preguntas pueden irlas haciendo de una vez para que yo no tenga que ir a ver el chat mientras esto reacciona yo profe sí adelante profe perdón es que me perdí donde es que yo grabo mi voz ok no la grabación de voz perdón en Canva se tiene que hacer con un archivo de audio externo entonces ustedes perdón ustedes pueden usar la grabadora de voz que tienen casi que todos los teléfonos celulares verdad sí ajá o pueden hacer una grabación por ejemplo de un audio de whatsapp verdad lo descargan y lo tienen que subir acá como un archivo adicional como subir archivos ok exacto ok y eso se graba en algo verdad profe en una extensión algo no si usan el grabador de voz se graba de una vez en mp3 que es el que ustedes necesitan para reproducir audios verdad ven acá que todos son mp3 lo subo ahí como un archivo corriente digamos como si fue como se suben como se suben elementos subo el archivo del audio y lo voy incorporando como usted está haciendo con esos otros audios chiquititos que tiene ahí exactamente y esos audios chiquititos que usted tiene ahí profe no se los dio gamba usted los buscó en otro lado y los fue subiendo y subiendo y subiendo ahí para tenerlos ahí como de exactamente herramienta yo tengo una carpeta de audios verdad de recursos que he ido descargando espacios de recursos abiertos o que alguien me ha pasado y este yo los voy subiendo acá cuando quiero hacer mis proyectos ok muchas gracias profesora ok alguien más si Isabel buenos días buenos días Isabel dos cosas yo trabajo con personas con discapacidad y también soy docente me interesa que los productos que se hagan sean con criterios de accesibilidad en este caso de los videos bueno dos cosas primero que para personas en situación de discapacidad visual necesito generar ir narrando todo lo que va pasando en cada lámina para ubicarlas en que están ellos no tienen ningún problema con el acceso a la tecnología ingresan por medio de los programas parlantes etcétera pero si necesitamos como una descripción y en el caso por ejemplo de las personas que son sordas entonces también como o introducir texto o la interpretación de una persona en lesco ¿verdad? que se pueden utilizar las dos cosas entonces este video se puede generar en YouTube después lo puedo empezar para los textos como se hace con otros o lo puedo yo hacer de una boca en la herramienta ambas usted puede generar aquí los subtítulos si usted quiere de una vez o puede utilizar la opción que tiene ya YouTube para generar sus propios subtítulos ¿ok? entonces puede hacerla ambas la única diferencia de generar los subtítulos acá es que este video no tiene necesariamente que ir a YouTube para ya tener ese criterio de inclusividad con subtítulos por ejemplo sino que usted lo puede mandar por WhatsApp ¿verdad? Facebook también tiene su propio criterio para generar subtítulos entonces si lo suben a Facebook ahí también se les van a subir pero eso a mí se me interesaría más generarlo de una vez en el video porque en otras experiencias que he tenido por Facebook o por YouTube la transcripción no es tan tan precisa como de una calidad ¿verdad? así como apropiada entonces me interesaría más generarlo si usted acá los puede generar igualmente la única o sea la única desventaja que le podemos decir a Canva es el tiempo ¿verdad? que solo vamos a tener 3 minutos igual que en Pautum solo vamos a tener 3 minutos de video entonces pero dentro de esos 3 minutos yo puedo hacer prácticamente de todo lo que yo quiera como por ejemplo acá donde yo incluí a esta persona este video yo puedo incluir el cuadrito de una persona con interpretación del ESCO ¿verdad? entonces no hay ningún restricción en ese sentido Canva nos va a funcionar muy bien para hacer todo eso perfecto perfecto gracias adelante es que no veo el orden en que levantaron las manitas pero tengo a a Ramses a Olivey y a Red con las manitas levantadas bueno gracias con respecto a lo del tiempo de 3 minutos lo que le puedo aconsejar es hacer 2, 3, 4 videos que ustedes sé pero los puede unir en el Movie Maker y ahí hace ya un video más amplio esos son truquillos sí igual que PowerPoint también en PowerPoint también se puede hacer ese truquillo pero a ver bueno ahorita hablamos de PowerPoint Ramses correcto ok listo entonces ¿qué faltas? quería digamos con la parte que hicimos la semana pasada y también estos digamos en la semana pasada con lo del diseño yo traté de compartir digamos usted ahorita que tiene ahí la en la pantalla lo que es lo de Canva en la parte de aquí derecha superior dice compartir está la flechita es que yo no encontré para verlo de Zoom ni nada y no sé cómo compartirlo a ver si me podría explicar porque digamos yo hice unos diseños más el que hice la semana pasada no me dejó compartirlo entonces quería ver cómo era a la hora de que digamos que usted nos dice hagan un diseño y nos lo manda ¿cómo hago yo para compartírselo? ok ok eso es diferente acá donde dice compartir bueno Canva me da la opción por ejemplo de compartirlo en redes sociales ¿verdad? si yo quiero compartir este enlace que sea solo de lectura eso significa que ustedes van a entrar al mismo Canva y van a ver este 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 trabajo pero solo lo pueden ver no lo pueden modificar ¿verdad? o este que es enlace para ver pero si yo descargo mi recurso en este caso que es un video como video si fuera una imagen como JPG o como PNG o PDF o GIF ya todas esas opciones yo las voy a compartir como tradicionalmente yo comparto mis recursos por ejemplo en Zoom lo mando al chat ¿verdad? entonces por ejemplo ya yo tengo descargado aquí esta pruebilla de video se las voy a compartir acá en el chat para que ustedes lo vean ¿ok? vamos a ponerlo a todos entonces yo me voy bueno yo sé que estos pasos ustedes no lo ven pero yo aquí en el Zoom yo le doy a la opción de este de adjuntar un archivo y voy a buscarlo en donde yo tengo este archivo y lo voy a agregar ¿ok? se llama prueba de video es un MP4 como es tan cortito me imagino que se va a subir rápido si ya ahí lo pueden ver ¿ok? entonces cuando usted descarga el recurso lo puede compartir de esta forma adjuntándolo sea en un enlace de Zoom sea que lo manda por WhatsApp web o sea que lo manda por correo electrónico ¿ok? ¿listo? sí gracias bueno ok ahora vamos a hablar rápidamente de Pautu profesora disculpe yo no entendí no capté cómo se descarga para guardarlo ok de nuevo vean nos vamos a ir a este botón que dice compartir y acá Canva me va a dar varias opciones para compartir si yo quiero compartir el enlace desde Canva lo que significa que la gente lo va a ver desde Canva y no como un recurso aparte entonces yo puedo usar cualquiera de estas opciones ¿ok? si no me voy a ir aquí a donde dice descargar si yo quiero el recurso porque sea una foto porque sea un PDF o porque sea en este caso un video yo voy a dar clic en donde dice descargar y voy a escoger el tipo de archivo ¿verdad? en este caso es un video entonces yo lo dejo en la opción video MP4 pero si fuera una imagen yo puedo escoger en JPG que es para que sea más liviana en PNG es de mejor calidad si lo quiero como PDF si lo quiero como GIF ¿ok? yo voy a escoger cuál de estas opciones se ajusta al recurso que yo tengo y le voy a dar descargar y ya ese archivo me va a quedar a mí en mi computadora donde yo lo descargué o en mi teléfono ¿ok? ok gracias listo bueno y bueno ahí en el chat ya les compartí este video para que lo puedan ver ahora Powtoon por otro lado al igual que Canva es una herramienta que nos va a permitir crear videos pero a diferencia de Canva Powtoon está pensado estrictamente para crear animaciones digitales ¿ok? entonces yo me voy a loguear en este caso con mi cuenta de Protea que es la que utilizamos para hacer estos videos y en una versión gratuita si ustedes tienen una versión de pago por ejemplo en algún momento en Protea pagamos la parte educativa este entonces tenemos como más opciones para crear cosas ¿ok? se nos amplía como la biblioteca de recursos al igual que Canva Powtoon me va a dar plantillas para que yo genere mis contenidos entonces yo puedo bien escoger alguna de estas plantillas o crear desde cero mi propia este mi propio recurso que yo voy a escoger aquí en blanco para que lo veamos desde blanco vamos a escoger si va a ser horizontal o si va a ser cuadrado ¿verdad? aquí hay otras opciones vertical dependiendo del dispositivo en el que yo quiero que se proyecte vamos a escoger horizontal para mantenernos como es en el marco general de un video ok la diferencia más significativa por decirlo de alguna forma que tiene usar Canva en comparación a utilizar Powtoon es que Powtoon si nos va a dejar la marca de agua que dice Powtoon si nosotros estamos usando una versión gratuita porque al final Powtoon es una empresa ¿verdad? que lucra al ofrecer un recurso para generar videos entonces si yo no les estoy pagando por usarlo este al menos me permiten usar el recurso pero promocionarlos a ellos para que otra persona se anime y si les paguen ¿ok? entonces al igual que con Canva voy a encontrar una herramienta de más bien una barra de herramientas que en este caso está al lado derecho que son muy similares a las que vamos a encontrar en Canva ¿verdad? escenas fondos textos personajes ahorita las vamos a explorar la barra de arriba donde va a estar el título siempre esto es muy importante porque tenemos que mantener prueba 2 de video tenemos que poder identificar nuestros proyectos y vamos a encontrar acá las escenas yo puedo agregar escenas en blanco dando clic aquí donde dice agregar ¿verdad? o bueno en este caso dice blank slide ¿verdad? que significa escena en blanco y todas van a tener 20 segundos ah no mentira tienen 10 ¿verdad? si tienen 10 segundos y yo voy a agregarle o a quitarles aquí donde está este menos y este más ¿ok? a diferencia de Canva en Pautun yo puedo escoger en qué momento de esos 10 segundos va a aparecer el objeto que yo quiero colocar entonces en el segundo uno por ejemplo yo quiero que aparezca un personaje entonces yo me voy a ir acá a los caracteres vamos a escoger uno de la versión gratuita ¿verdad? vamos a escoger ahí algún muñequito y lo vamos a poner la diferencia significativa que tiene en este caso Pautun ¿verdad? como les dije es que permite la animación digital entonces si yo me posiciono sobre alguno de estos personajes sin dar click voy a encontrar las diferentes versiones diciendo hola feliz triste asustado ¿verdad? explicando cualquiera de estas opciones yo puedo utilizar ¿ok? vamos a usar el que dice hola entonces ya me va a aparecer este personaje y me va a aparecer en el segundo uno esta barrita azul me dice cuánto tiempo va a estar este personaje en escena si yo quiero que nada más esté un segundo del uno al dos lo hago más pequeño si quiero que esté tres lo hago más grande igualmente cuando yo tengo posicionado el objeto puedo hacer algunas cosas con este con esta barrita de herramientas que tengo acá yo lo puedo hacer más grande y utilizar solo esta parte en la versión de pago ustedes pueden cambiarle el color al personaje de pelo de ropa y demás ¿ok? pero en la versión gratuita pues no ¿ok? entonces yo quiero que del segundo uno al segundo tres me aparezca esta señora y entonces yo me voy a llevar esta agujita para acá y le digo que en el segundo bueno aquí pongámoslo en el dos aparezca un texto ¿verdad? yo voy a agregar aquí un título y que este título me diga hola ¿verdad? lo vamos a colocar por acá igualmente lo puedo hacer más grande lo puedo hacer más pequeño puedo cambiarle el color y también puedo cambiar el tipo de letra entre otras opciones ¿ok? si yo me posiciono sobre el recurso ahí yo voy a ver las opciones que yo tengo ¿ven? puedo agregarle también efectos si yo quiero como que aparezca ¿ven? este de la manita es que aparece una mano que es la que escribe el hola o este que dice pop es que hace así como ¿verdad? muy explicativa mi razón ¿ok? vamos a hacerlo mucho más grande y listo ¿ok? entonces mi primera escena voy a hacerla más corta va a durar solo 4 segundos va a aparecer la muchacha va a decir hola y listo entonces ya yo lo pongo acá yo veo que al segundo uno aparece ella y dice hola y se va ¿ok? y ahí quedó el hola perdido ahora está recorriendo la segunda entonces ya yo en la segunda igualmente voy a agregar otros recursos al igual que en Canva yo puedo subir mis propias imágenes puedo subir mis propios videos y puedo subir mis propios audios ¿ok? aquí donde dice mis imágenes yo doy click y entonces yo puedo agregar nuevas imágenes ¿ok? las puedo subir desde mi computadora o las puedo subir desde otros recursos digamos que yo voy a subir nada más esto para el ejemplo ¿ok? igualmente con los audios si yo me voy es que acá tengo una aquí están los audios si yo me voy a los los audios igualmente en Pautum yo tengo la opción de grabar entonces yo puedo grabar mi propio audio si así yo lo quiero ¿verdad? entonces también puedo subir los audios que ya yo tengo descargados en mi computadora entonces subamos el mismo ese es el relojillo y ahí ya queda ¿ok? cuando yo voy a cargar el audio en las diapositivas de Pautum siempre me va a preguntar si yo quiero que este audio suene en toda el video digamos en cada una de las escenas o si quiero que nada más suene en esa ¿ok? ahora aquí estamos descubriendo antes no estaba esto ahora en la versión gratuita tiene que sonar ese audio en todo el video ¿verdad? y si quiero que nada más suene en una tengo que estar en la versión de pago eso es un truquillo nuevo que tiene una trampilla ¿ok? bueno y ahí está ¿ok? entonces al igual que con Canva yo puedo agregar mis propios recursos y bueno como les mencionaba como Pautum es un un programa específico para hacer este videos pues tiene un montón más de recursos acá vamos a hacer esto mucho más pequeño bueno no es tan pequeño y vamos a agregar uno este no solamente tiene los personajes que es como lo que más llama la atención sino que también tiene aquí un montón de este recursos que desde la versión gratuita ¿verdad? yo sí puedo utilizar y acá yo voy a buscar si yo no quiero darme como aquí toda la buscada yo también puedo poner acá en la barrita de búsqueda y encontrar lo que yo ando buscando ¿verdad? por ejemplo digamos que yo voy a poner estos pulmones y ven que ya ellos se mueven ¿ok? ya tienen como esa como esa este animación incorporada ¿verdad? entonces igual yo aquí puedo agregar ahí uno no puede subir como en Canva elementos ahí son los de ellos no sí se puede usted puede subir sus propias imágenes aquí en imágenes usted escoge lo que usted quiere subir como pueden ser fotografías pueden ser íconos que ustedes quieren subir también ok 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 sí se puede ok bueno aquí digamos que ustedes quieren poner este uno este círculo ahí detrás de los pulmones vamos a escoger este con transparencia y entonces yo que sé ahí van a ir poniendo sus cosillas ahí ustedes le pueden cambiar los colores ok entonces esto son como las diferencias más significativas que tienen con Canva y es que nos permite hacer como esto ¿verdad? contar con recursos animadillos más bonitos por decirlo de alguna forma ¿verdad? porque es un programa especialmente pensado para hacer este diseño ¿de acuerdo? si yo quiero que mis recursos en pauta me aparezcan juntos ven que están acá abajo separados los tengo que poner en la misma entonces ya ven que ahora los dos están juntitos entonces no va a aparecer uno y después el otro sino que van a aparecer los dos juntos veámoslo acá bueno y no se vio ¿por qué no se vio? vamos a ver también bueno bueno por alguna razón no está cargándose en el momento pero bueno aquí sí podemos ver el número dos que significa que esos dos elementos están unidos por decirlo de alguna forma aparecen juntitos si yo los dejo separados vamos a poner este por acá entonces él aparece ahí solito ¿de acuerdo? nada más eso ¿ok? entonces digamos ¿verdad? que a grandes rasgos esto es Pauton ¿ok? igual vamos a hacer de nuevo el ejemplo de subir si yo tengo ya imágenes o íconos yo las subo acá agrego mi ícono agrego mi imagen desde mi computadora donde ya yo tengo descargados estos recursos entonces por ejemplo si yo quiero por ejemplo digamos utilizar un personaje animado de Pauton y llevármelo para Canva entonces yo lo puedo hacer digamos que yo voy a subir este gráfico aquí lo voy a abrir y ya aquí lo tengo subido entonces si yo quiero agregarlo ahí pues aquí lo tengo ¿verdad? ahí lo vemos vamos a hacer un poquillo más grande lo vamos a dejar ahí nada más para que vean que sí se pueden subir sus propios íconos pero por ejemplo como les mencionaba si ustedes nada más quieren llevarse un personaje por decir algo queremos llevarnos a esta muchacha para Canva ¿verdad? diciendo hola y que dure 10 segundos diciendo hola yo voy a descargar este video y lo voy a cargar como un video dentro de Canva ¿verdad? y en Canva con ese mismo fondo de color blanco yo puedo agregarle texto y puedo agregarle otros recursos entonces cuando estamos utilizando video como nos explicaba antes Ramses ¿verdad? podemos por ejemplo utilizar otra herramienta como Movie Maker y pegar los diferentes contenidos entonces podemos hacer eso podemos agarrar recursos de Canva y traernoslos a Pauton o agarrar recursos de Pauton y llevárnoslos a Canva ¿ok? entonces digamos que ya tenemos listo nuestro video ¿verdad? aquí a grandes rasgos y esta sí es una desventaja significativa que tiene Pauton en comparación con Canva cuando yo voy a descargar este video a exportar este video solo me permite compartir el enlace o subirlo directamente a YouTube o a Vimeo ¿ok? no puedo descargar el recurso en MP4 desde la versión gratuita entonces ahí hay una limitante bastante grande en comparación con Canva si yo lo subo directamente a YouTube puedo descargarlo desde YouTube y tener el recurso pero si nos deja con esa limitante para poder hacer descargar el recurso solito lo tengo que tener en una versión de Pauton ¿ok? entonces esa es una de las diferencias más significativas de usar Pauton a diferencia de Canva ¿de acuerdo? no sé si tienen más preguntas sobre Pauton porque lo último que quería para cerrar ya hoy es enseñarles PowerPoint creo que me quedo con Canva sí 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 Canva es práctica ¿verdad? si requiere como más poquito a poquito ¿verdad? pero no nos quedemos solo con Canva tenemos que aprender de todas sí sí Canva desde que empezó la pandemia ha hecho un avance increíble en cuanto a los recursos que ofrece para usar entonces nada Canva ha mejorado increíblemente y la versión gratuita tiene una potencialidad enorme pero como les decía podemos hacer estas mezclas ¿verdad? usar recursos de Canva usar recursos de Pauton y hacer una mezcla de ambos y en este caso ¿verdad? lo que vamos a ver es PowerPoint mucha gente desconoce que PowerPoint es un programa de diseño ¿están viendo PowerPoint? sí señora ok PowerPoint al igual que Canva y al igual que Pauton es un programa es una herramienta de diseño entonces yo voy a eliminar eso para que trabajemos con la plantilla en blanco al igual que en Canva o en Pauton yo voy a tener escenas que son las diapositivas yo puedo agregar diapositivas o puedo copiar la diapositiva y pegarla ¿verdad? según lo que yo quiera estas diapositivas yo les voy a agregar elementos que igualmente pueden ser elementos que tiene ya aquí PowerPoint ¿verdad? como estos recursos formas o los diferentes recursos que yo tengo acá ¿verdad? obviamente son menos bonitos por decirlo de alguna forma pero igualmente me permiten trabajar y generar un contenido bonito vamos a quitarle el relleno del contorno y vamos a ponerle aquí un relleno y vamos a agregarle acá un título voy a poner solo así igualmente en PowerPoint yo puedo subir mis propios contenidos ¿verdad? yo puedo darle insertar y puedo ir a buscar mis logos puedo buscar mis videos y puedo buscar mis audios a diferencia de este Canva en PowerPoint yo también puedo grabar mis propios audios ¿ok? aquí tengo como los recursos que hemos estado viendo digamos que vamos a ponerle este una pregunta ¿puedo hacer? sí ¿PowerPoint tiene límite de tiempo? no pero sí es muy importante que tengamos en consideración que funciona más como una herramienta de de los programas de video entonces si ustedes van a hacer un video muy largo en PowerPoint la computadora se les va a pegar entonces si van a exportar un video en PowerPoint tengan cerrado todo lo demás para que se los haga entre más largo sea el video de más minutos más va a durar procesándolo y más se les va a pegar la compra entonces ese es el único detalle que tiene PowerPoint así que es muy importante de considerar entre más minutos tenga el video más se pega ¿ok? eso es nada más después de ahí es tan competitivo como los demás porque por ejemplo si yo me traigo un videito que ya hice en Canva y otro que ya hice en PowerPoint y los inserto acá en perdón en Pauton y los inserto en PowerPoint me funciona exactamente igual que los demás ¿ok? vamos a agregar otra diapositiva vamos a copiar esta misma varias veces para que nos quede ahí con eso ok yo le puedo agregar acá el texto que yo quiera le puedo agregar las imágenes le puedo agregar los íconos ¿verdad? todo lo que yo quiera entonces digamos que yo aquí voy a escribir el título aquí vamos a ponerle un subtítulo y demás ok yo esto lo voy a ir manejando de acuerdo a mi creatividad y siguiendo mi guión ¿verdad? eso es muy importante ahora al igual que en Canva y al igual que en Pauton cada recurso que yo tenga seleccionado yo lo voy a poder animar aquí donde dice animaciones entonces yo puedo hacer que este vaya para arriba puedo hacer que flote hacia arriba acá yo puedo escoger otras opciones por ejemplo ah no es en esta que flote desde la izquierda por ejemplo ok y también puedo escoger cuánto tiempo va a durar y cuándo va a suceder si al hacer clic si con la anterior o después de la anterior entonces por ejemplo si yo quiero animar también esta y que se haga así entonces le voy a poner que suceda con la anterior entonces van a suceder al mismo tiempo este título y estas van a funcionar al mismo tiempo y yo eso lo voy a poder ver cuando esté en el modo de presentación ok vamos a esperar a que se ponga y aquí ahorita va a suceder que es el tiempo y ya tengo una animación hecha igual yo puedo este agregarle transiciones para que de esta diapositiva a esta suceda este esto que se desvanezca que haya un empuje que se divida ¿verdad? yo voy a agregarle ahí transiciones de acuerdo a lo que yo al objetivo que yo ando buscando de una diapositiva a la otra aquí vamos a insertar una imagen más grande y este que también es muy importante acá en PowerPoint tengo la opción de grabar mis propios audios tanto que yo lo grabe en todo como que solo lo grabe a cada una de las diapositivas ok entonces si yo me voy acá a insertar me voy a ir a la opción de audio y voy a escoger grabar un audio ¿de acuerdo? entonces acá yo le voy a poner sonido le voy a poner sonido prueba nada más para que lo tengamos ahorita entonces yo voy a grabar ahorita nada más para que lo vean aquí donde está el puntito rojo voy a empezar a grabar voy a grabar esto cuatro publicación eso es lo que voy a decir cuatro publicación ok le doy a aceptar y ya aquí yo tengo este sonidito grabado véanlo como se reproduce cuatro publicación vieron mi voz de locutora ok este ícono yo puedo mantenerlo acá en la diapositiva o si me voy acá donde dice reproducción lo puedo ocultar durante la presentación para que no se vea ¿verdad? y que nada más se escuche vi que me levantaron la manita entonces adelante eso yo ¿qué decía? ¿verdad? no nada más yo esa herramienta esa herramienta si lo he si la he utilizado para cuando hay alguna presentación con los estudiantes y nada más un pequeño consejo cuando es un mensaje como el que usted acaba de hacer que es muy chiquitito como leer el título no pasa nada pero cuando uno lo hace como para una clase es muy importante terminar la filmina guardar uno silencio pasar la otra dar como un dos tres de tiempo y empezar porque si no a veces se corta el inicio y el final de la voz es de uno o sea se los digo porque me pasó un montón de veces entonces como para una recomendación hay humildemente muchas gracias doña Sonia y no solo en esto siempre que vayan a grabar un audio siempre cuenten en su mente uno dos tres y empiezan a hablar igual al final porque a veces estamos diciendo algo y nos queda cortada la comunicación siempre utilicen esa pausa de tres segundos antes tres segundos después porque ese margen de tiempo es muy importante cuando vamos a grabar ok entonces esa recomendación de doña Sonia muchísimas gracias es de mucho mucho valor es muy importante ok eso sucede mucho con los mensajes de whatsapp muchísimos si si uno termina de hablar corta de una vez y no se terminó de grabar el audio eso pasa mucho siempre hagan esa pausa uno dos tres en su mente uno dos tres cuando terminan den como ese chancecito ahí para que se pueda editar bien cuando se está trabajando en edición es que acá no podemos ver la edición del audio ¿verdad? pero en los programas de video donde uno sí ve como la grabación de audio ah bueno en cambio así se ve aquí lo podemos ver ven estos brinquitos que hay aquí cada uno de esos brinquitos es el momento en el que alguien habla y estos espacios en blanco esas rayitas son súper importantes para poder hacer los cortes y pegar audios entonces esas pausas son muy importantes ah no ustedes no están viendo Canva ¿verdad? no no lo estamos viendo si se me olvida siempre el cambio de pantalla vamos a ponerlo de nuevo aquí ven esos brinquitos son voz y esa rayita en blanco ahí es espacio de pausa digamos entonces eso es muy importante cuando uno trabaja con programas de audio y va a hacer un corte por ejemplo entonces yo lo corto a donde está el espacio en blanco y entonces ya ahí no me queda cortada la voz ¿verdad? sino que queda termina la comunicación y yo puedo seguir ¿ok? eso muy importante ese paréntesis ahí ok volvamos acá al Canva ya para terminar ya yo tengo listo mi video ¿verdad? ya le puse los recursos puse las personas autoras y la licencia para poder compartir ese audio entonces yo me voy a ir acá donde dice archivo y me voy a ir a la opción de exportar ¿ok? vamos a esperar a que cargue voy a cerrar un poquillo estas cositas que tengo aquí abiertas porque si no se me va a pegar me voy a ir a la opción de exportar y acá voy a escoger la opción de generar un video vamos a esperar a que abra ¿ok? crear un video cuando yo voy a crear un video en PowerPoint aquí tengo dos opciones puedo usar las narraciones que ya están grabadas dentro de mi PowerPoint o yo puedo grabar las propias mías y esto también funciona si vamos a hacer una presentación si yo le doy grabar intervalos y narraciones se me va a abrir la presentación de PowerPoint vamos a verlo acá y yo voy a iniciar a grabar sobre esa presentación ¿ok? entonces yo acá ya estoy grabando ven como corre el tiempo se está grabando este hola yo voy a cambiar la diapositiva y voy a decir bueno y ahora vamos a ver este el título de este tema bla 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 y yo aquí estoy grabando todo esto ¿verdad? yo todo esto lo estoy grabando aquí está la publicación que para hacer la publicación bla 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 ¿ok? y entonces cuando ya la tengo lista le voy a dar a esa flechita y ya está hecha mi grabación ¿ok? ay 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 esperen porque se me perdió el botón ¿qué estoy grabando? a ver ya si es que no sé por qué no se cargó cuando pusimos la flechita ok entonces si yo uso la grabación que yo acabo de hacer va a sonar todo eso que les acabo de decir y si uso las que ya están entonces va a sonar solamente lo que yo ya tenía grabado en mi audio ¿ok? aquí yo le voy a dar a crear video este video obviamente es un videíto muy vamos a poner prueba 3 es un videíto muy escueto ¿verdad? solamente para que sepamos cómo usar la herramienta ¿de acuerdo? entonces estas son 3 herramientas que podemos utilizar para crear videos ahora este nosotros acá en Protea tenemos ya videos eh tutoriales sobre cómo utilizar estas herramientas donde vamos con más pausa ¿verdad? explicando cada uno de los detalles yo se los voy a agregar en el Classroom porque hoy las vimos solamente así por encimita ¿verdad? para que ustedes puedan trabajar en su propio video ahora ¿de acuerdo? entonces quiero saber primero si alguna persona no pudo descargar la plantilla y se la tengo que mandar por correo o si pueden descargarla desde el Classroom eso es lo primero ¿cuál plantilla profe? la que viene donde uno hace el detalle del guión exacto la plantilla del guión yo personalmente no estoy de la computadora entonces por el chat de acá no me llegó y en el Classroom me iba a meter ahorita cuando terminara de la compu pero si está ahí por mí está súper bien ahí la puedo descargar listo entonces la voy a subir al Classroom y más bien si alguien no la llega yo se las envío al correo ¿verdad? me escriben un correo como profe no pude accederla en el Classroom y yo se las paso por correo ¿de acuerdo? eso y bueno eso ya en el Classroom está la sesión anterior grabada y va a estar esta nueva sesión ahí ya prontamente además voy a ir agregando estos video tutoriales donde se exponen más en detalle los programas de video que acabamos de explicar entonces si alguien no ha podido ingresar al Classroom igual me escribe para ver cómo los agrego y yo traté de agregar a todas las personas que me habían compartido un correo de Gmail para que pudieran ya estar en el Classroom y ya sé que hay varias personas que ya están ahí pero si alguno no ha podido me avisa y entonces los agregamos ¿de acuerdo? profesora disculpe una consulta con Power si con el audio digamos si yo quiero meter música de fondo y también al mismo tiempo hablar tener un audio ahí de indicaciones que se yo se puede tener dos cosas a la vez o no funciona así hay que poner una de las dos y si es solo música se hace un procedimiento similar de adjuntar un archivo sí a ver bueno acá van a estar los dos audios porque ya habíamos agregado uno y está el que yo acabo de grabar por eso es que se ven estos dos pero cualquier audio que usted agregue aquí en PowerPoint usted tiene la opción acá donde dice reproducción de escoger cómo se va a reproducir y si por ejemplo usted quiere poner una música usted la puede poner al mínimo de volumen o al volumen medio y si quiere grabar algo ahí importante entonces usted le pone el volumen máximo ¿verdad? a la otra cosa para que no compitan los dos audios por ejemplo y ya ahí puede tener usted tantos audios como usted quiera reproduciéndose al mismo tiempo sin ningún problema perfecto gracias bueno con mucho gusto listo entonces yo 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 a ver.